Hola hola hola, aquí comprando el paquete, el 5 pack de exóticos Este, pues estaba en buen precio, estaba en 109 pesos La semana pasada estaba en 170 y tanto, estaba muy caro, la verdad Entonces lo compré nada más por esta pieza, ya saben que es el que básicamente todos quieren En su momento las variaciones, pues han estado igual de bonitas No ha cambiado nada, nada más aquí en este, pues cambia el color, los tampos y pues la línea, los rines, el color Y la verdad es que es un paquete, pues bonito, tenemos el Jaguar, Lotus, Lamborghini, Aston Martin y el Bugatti Como ven, pues este Jaguar, pues es el mismo que se encuentra en la parte trasera Y aquí vienen los logos de las marcas que vienen Y pues sí, el Lotus está muy bonito, tiene una línea verde, del lado izquierdo del piloto Sigue el Lamborghini Veneno con buenos detalles, los rines me gustan, las líneas blancas también se ven bien Este Aston Martin, pues también está muy bonito, chulada con la línea amarilla, color verde, está muy bonito Y por último, pues lo compré por este Bugatti, yo la verdad no tengo ningún Bugatti de ninguna edición Ni ninguna variación, es el primero que tengo Me gusta el primero, que creo que es un azul marino, me parece Y este está bonito, realmente no tiene ninguna modificación con los otros Tienen los rines blancos, una línea como plateada Y pues si uno los compara con los demás, pues no hay ninguna modificación Todos están muy guapos y pues deben de estar en este 5 pack de Hot Wheels Exotics Entonces, no espero que lo logren encontrar, todavía están colgándolos Sin ningún problema, no habría problema por qué no encontrarlos Y están a buen precio